Oye, pues contiene un cambio en el chido, pero pues... ¡Mena sacan perdido! ¡Petiró a baño! ¡No, eh! Oye, a ver, le dijeron que papá... ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Supendo la sacan! ¡Petiró que estaba aquí, feliz! ¡Y la niñita también se me ha dado una idea! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.